Timor 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 no vale para dignificar mas tem que tomar ti morir a medir sa ti morir a ti morir a unidad a cotidio pobierro la y te morir de desay timorón para tu amor onifica ti morir oa ira te de banan oa ira pedem banan pese a cor partir o topo se a cor corra su tuto se a cor timorona o topo partido como partido mas me tem que morir oto oto tem que ser visto oto oto tem que osar para cosas errar y de ne Luta continúa, afirma mi oposición, afirma mi oposición, ¡Halloween! ¡Halloween!